Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Todo un éxito fue el segundo concurso de Princesita Chiapas 2012, el cual se contó con la participación de 27 niñas chiapanecas, quienes demostraron su talento y belleza a través de la pasarela. La ganadora de este certamen de belleza fue la pequeña Andrea García de 7 años, quien logró el mayor puntaje al ganarse el corazón del público como del jurado de Princesita Chiapas 2012. Nuestro agradecimiento a todos por formar parte de Princesitas Chiapas 2012.